LUNARUCA entonces en este primer nivel y antes de irme a buscar el pan porque tengo que comprar pan porque si no como eso es muy malo vamos a ir entonces a retomar un tema que habíamos visto anteriormente que no es más que el concepto de lo que es modelo vista controlador con lo que fue un concepto de él entonces como les comenté anteriormente en este primer video de este nivel 2 vamos a explorar un poco en que consisten estos conceptos del MBC pero lo vamos a hacer en la práctica y obviamente que en un video no voy a poder explicarles todo esto de una sentada si no me va a quedar el video como de 2 horas y media por lo tanto si una de las cosas más importantes que se pueden y si se ve mejor que vamos a empezar a indagar de a poquito va a ser nivel por nivel a pesar de que yo tengo que hablar de las listas en un video completo si voy a dar un pequeño pincelado en este tema porque lo que me interesa explicar es el tema de las rutas y que son las rutas son todas las url por así llamarlo en el cual Laravel va a reconocer aquellas y va a desplegar las vistas para que no se ve tanto a chino se recuerdan de que nosotros vimos este tema del blade.php muy bien los blade.php son todas las vistas y yo puedo desplegar en el sistema por ejemplo si yo quisiera vamos a ver una cosa interesante vamos a hacer un nuevo archivo dentro de views dentro de resource views donde están las vistas como vieron en el video pasado y ejemplo recuerden que todas las vistas tienen que tener la extensión .blade.php ahí está le doy en enter muy bien entonces aquí en esta cosa voy a vamos a hacer un ahí está verdad y un hola mundo cierto un hola mundo muy bien pero como lo hago para que Laravel me pueda desplegar esta vista para ello y esto si ya entramos más en lo que es teoría no en config le tengo que ir a routers ahí y como esto es una una pseudo página web entonces mire a web.php y aquí yo muestro todas las vistas que tengo en los siguientes videos voy a mostrar formas distintas por así llamarlo para poder acceder a las rutas porque aquí se dan cuenta tengo que armar una función entonces me voy a valer de esto mismo y aquí bueno utilizando un poco el código de esto voy a voy a creerme por así decirlo de alguna forma para que me muestre la vista de ejemplo que acabo de hacer fíjense que aquí en esta línea dice return view welcome y fíjense que este archivo se llama welcome.play.php por lo tanto por simple deducción si yo escribo ejemplo acá sin el .play.php yo podré también acceder a esa ruta sin embargo si esto yo lo mando así tal cual voy a tener un conflicto porque fíjense que aquí tenemos un parámetro que es parecido entonces ¿cómo se declara la ruta? se declaran de la siguiente forma se escribe route dos puntos un método que lo vamos a dejar así por mientras esto cerra con punto y coma una url coma coma y archivo nombre archivo y nombre de vista muy bien analicemos esto entonces aquí el método ¿verdad? el método que yo especifico acá puede ser get puede ser post puede ser put puede ser delete etc ya en donde dice url va a ser la ruta del archivo por ejemplo aquí el url y todo esto se escribe en comillas simples las rutas también fíjense que aquí se le puso una barrita por lo tanto significa que se va a hacer mi index por así decirlo mi página principal ¿verdad? pero si aquí por ejemplo le escribo ejemplo así significa que en este caso la url vendría siendo ejemplo ¿ya? muy bien y después el nombre vista ahí está nombre vista puede ser un controle ya vamos a ver lo que son controles o un método ¿por qué un método? porque aquí hay un método vea function en donde yo especifico una instrucción ¿ya? esto lo voy a comentar porque lo voy a utilizar también para los siguientes videos ahí está muy bien entonces de esta forma yo especifico las rutas que me apuntan a mis archivos blade.php recordemos de aquí lo único que me va a imprimir va a ser un un hola no más no va a ser nada más ya perfecto aquí yo ya me conecté al al servidor php artisan server por lo que aquí estoy voy a actualizar esto bueno si actualizo esto en el fondo no me va a pasar nada porque me sigue mostrando la vista de welcome pero para mostrar la vista de ejemplos yo dije yo dije yo dije yo dije está super pegado esto bueno ya yo dije que tengo que en lugar de dejarlo en mail tengo que colocar ejemplo donde coloco ejemplo va a ser justo acá slash ejemplo y aquí me doy cuenta que me ha impreso la otra vista que acabo de especificar entonces dentro del modelo de vista controlador todas las rutas se especifican aquí si yo especifico por ejemplo aquí en api.php voy a tener otra naturaleza de de rutas de hecho yo para poder conocer todas las rutas en Laravel yo puedo escribir cuando php artisan route dos puntos list así y voy a entregar todas las rutas que existen aquí están fíjense que aquí tengo dos rutas por el método get que ahí están la primera es esta que vendría siendo de tipo web la segunda vendría siendo esta que fue la ruta de ejemplo que acabamos de declarar aquí pero la tercera está aquí es una ruta de api que está acá entonces yo para poder ingresar esta ruta yo tendría que escribir en el navegador esto api slash user bueno el tema para poder hacer la ruta de api lo vamos a ver quizás más adelante cuando veamos el tema de json y pueda tener respuesta de ese tipo pero en el fondo esto vendría siendo esto lo voy a borrar en todo caso porque no lo voy a ocupar en este video pero de esta forma yo voy a especificar todas las rutas que yo quiera ahora también otra cosa que se pueden hacer con la ruta va a imaginar que por ejemplo vamos a tener tres archivos ya vamos a tener tres archivos y me voy a ir aquí a listas voy a hacer una carpeta dentro de resource views que se llama sistema así aquí vamos a crear un nuevo archivo que se llama e1.blade super bien escrito blade .prey.php ya aquí vamos a hacer lo mismo archivo 1 lo voy a poner aquí es para simplemente diferenciarlos unos de otros nada más que para eso muy bien aquí guardo vamos a copiar esta copiar lo pegamos aquí en sistema pegamos y le damos muy bien entonces e1, e2, e3 van a ser archivos diferentes con lo cual aquí voy a especificar como archivo 2 guardo y aquí en e3 lo mismo y guardo muy bien entonces con ello por que me esta pidiendo query aquí no tengo ninguna cosa de probar ya así estarían listo estas tres copias fíjense que están dentro de un archivo llamado sistema dentro de VUX para poder llamarla desde la lista entonces aquí lo que yo puedo hacer por ejemplo puedo hacer una agrupación ya verdad puedo hacer una agrupación aquí lo finalizo por punto y coma ya ya y aquí lo que tengo que escribir si mi memoria no me falla es un un array cierto en lo cual le vamos a colocar prefix perfecto le colocamos prefix por ejemplo ya mismo ejemplo así mismo y aquí coma y vamos a ver una función acá ya ya que me estaban llamando pero bueno continúo con esto dijimos que íbamos a hacer una agrupación mira se escribe de esta forma prefix y aquí en ejemplo bueno ahí lo van a ver algo lo van a entender cuando empieza a completar esto ya aquí está group entonces ahí en function que vendría siendo así y aquí abro las llaves típicas de función y vamos a dejarlo de esa forma ya y aquí lo que voy a hacer es empezar a a declarar rutas por dentro fíjense que yo puedo hacer un route cierto acuérdense que cuando el php uno ocupa estos métodos de esta forma significa de que son métodos estáticos que provienen de una clase llamada route ya y aquí por ejemplo voy a hacer un get ¿verdad? route get aquí lo vamos a e1 así ¿verdad? una coma después toma de adelante yo prefiero yo prefiero siempre tratar de darle otra connotación a esto y aquí dentro del método vamos a hacer un return view así tal cual está escrito arriba ya y aquí la ruta que tengo que colocar entre comillas es justamente esta ruta el que dice sistema porque está dentro de la perpetua sistema y e1 así y le colocamos punto y coma perfecto ahora esta misma ruta la puedo replicar de esta manera dos, tres veces para cambiarle aquí el argumento estoy haciendo e2 hago un save state y ahí si me está entregando el archivo 2 entonces estaría y esto es muy útil por ejemplo para poder consumir servicio es muy útil para eso en el caso de que no ocupen este asunto se puede ocupar de esta manera así que bien pues ah, otra cosa no se les ocurra borrar esta ruta lo único que les digo dejenla así nomás porque se va a ocupar más adelante como parte del framework para las agrupaciones ahora esto se puede refinar totalmente pero de esta forma es que uno trabaja con la ruta en PHP y bueno, y lo dejamos hasta acá y en el próximo video ya estaremos viendo rutas y lo otro que veríamos sería el tema de los controles lo cual si me interesa ver y detenerme un poco más en esto para finalmente ver las vistas y después los modelos así que si les pareció un contenido le dan un me gusta hasta la próxima